Música Hola que tal compañeros Bienvenidos a este su canal Hoy estamos de regreso Y bueno compañeros en esta ocasión les vengo a compartir La Texture Pack Fightful 128x128 Compatible con Minecraft Bedrock Edition Y bueno yo me encuentro en la versión 1.6.0 Pero funciona perfectamente Para las betas 1.7 Así que bueno compañeros Sin más que decir vamos Con la review Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno compañeros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta texture pack, Fightiful 128x128. Y bueno compañeros, yo soy MexyDroidYouTube y nos vemos en un próximo video. Adiós, bye bye.